Más de 850 escolares de primaria y secundaria de 13 centros educativos del distrito Palma Palmilla participan en la quinta edición del programa de educación vial impulsado por la mesa de educación de proyecto hogar. Se llevarán a cabo actividades como la visita a la pista de tráfico para aprender el código vial, charlas con la asociación de víctimas de accidentes de tráfico, acciones para respetar el paso de cebra o talleres para personalizar tu casco de moto. Nosotros partimos de la base y del lema en cierto modo de que sabemos que la educación es la llave, es la clave para conseguir y sobre todo para ir aumentando esa transformación social que queremos en Palma Palmilla. Sabemos desde todas las mesas de trabajo, desde todos los vecinos que participan, todo el movimiento asociativo, que trabajar en la línea de la educación y de la prevención va a ser lo que favorezca para que en Palma Palmilla se vayan dando las condiciones y las situaciones que queremos como un barrio pues normal y como un barrio en el que los vecinos y las vecinas convivan con total normalidad. Desde la Jefatura de Policía Local recalcan la importancia de la prevención. Para nosotros siempre es un orgullo desde la Jefatura de Policía de Barrio, está aquí su intendente Antonio y desde el subgrupo de seguridad vial que casi a diario tratan con niños para familiarizarles con el tráfico, con la seguridad, con respecto a las señales, no tan importante para esos niños para minimizar cualquier riesgo de accidente y por supuesto para los mayores y los que ya empiezan a conducir para que sepan de la importancia que tiene conducir seguro, respetar las señales y que vivimos en un modelo de ciudad donde la convivencia peatonal y de circulación es fundamental. El también director del colegio Galvez Moll apunta a la necesidad de que los escolares y vecinos de la zona vean a la figura del policía como un amigo. El hecho de que Policía Local entre en los colegios no es una novedad, llevan más de veintitantos años desarrollando un programa de educación vial, lo que sí es la novedad y el quinto año conseguido es que hayan firmado un protocolo de intervención con el proyecto. Por eso desde mi posición de portavoz de la mesa de educación, pues agradecer por un lado a la mesa de seguridad, que fue un vecino las que lo forman, que tuvieron la sensibilidad suficiente para llevar esto a la mesa de instituciones y por otro lado, pues desde la mesa de educación, que valoramos muchísimo la bonanza de este programa.